Bueno, pues esta semana se pasa con nosotros, como decíamos, alguien que tiene mucho de lo que hablar y que se ha metido en muchos frentes. Javier Porcar, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, pues este año, como en todos los ámbitos, está siendo un año diferente, vamos a llamarle. Actualmente seguimos con inscripciones abiertas. Una de nuestras características es que solemos contar con unas 10 nacionalidades distintas. Y este año, pues bueno, pues por el maldito virus, pues vamos a poder contar con unas poquitas. Actualmente tenemos a los franceses, que sí que me han dicho que van a poder venir. Inglaterra está ahí, que no sabe si con todo el tema del Brexit y el coronavirus van a venir. Pero bueno, haremos lo que podamos. Pero sí, vamos adelante, vamos con todo. Eso, pues mira, por ahí te quería preguntar precisamente si el tema del virus y que todavía, pues oye, mira, la situación está mejor que hace unos meses y tal. Pero claro, el virus sigue. Entonces, por ahí quería hacerte un par de cuestiones. Y una era esa. O sea, si estabais notando que tanto desde dentro como desde fuera de España hay más reticencias o es simplemente, oye, mira, es que el gobierno no nos deja salir, pero nosotros queremos. O los clubes también se están echando un poquillo atrás por miedo. Bueno, pues tenemos un poco de todo. Nosotros tenemos un índice de repetición del 80%. O sea que aquí el que ha acabado un torneo sabe que el año que viene, en la primera semana de julio, va a volver. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de un gran conocido que conoceremos todos los futsaleros, que es el Minas Futsal. Minas Futsal siempre viene con dos equipos en categoría infantil. Y ese año ya me dijeron, es imposible más que nada porque estos equipos extranjeros de tan lejos se preparan con un año de antelación. Entonces, claro, ahora les da tiempo. Entonces, sí que vamos a contar con equipos europeos. Y en España, pues tengo gente que siempre viene y me dice, oye, yo voy a volver. Y luego otros clubes que nunca habían venido que han dicho, oye, ha sido un año muy duro. Queremos que como premio a los chavales este año, pues poder salir a un torneo de fin de temporada. Y luego otros extranjeros, por ejemplo, había uno de Inglaterra que esta semana me decía, oye, Javi, yo, aunque no hagas torneo, los padres quieren ir. Oye, yo voy allí una semana y a la vez, tú has venido y tú has venido. Eso te iba a decir, digo, eso no están pensando en el niño y en el torneo, ¿eh? Exacto, eso es. Bueno, a ver, al final hay muchos torneos a lo largo de, siempre en verano, ¿no? Es como un periodo muy de buscar torneos, sobre todo pues para chavales que llevan todo el año jugando. Y que este año a lo mejor incluso con más ganas todavía lo van a coger porque durante el año o no han podido jugar, algunos han empezado torneos regionales, han empezado en enero, se han suspendido y tal. ¿Qué es lo que hace que el Costa Blanca Futsal Cup sea tan especial? Venga, vende, te va. No, yo creo que torneos hay un montón, como tú has dicho, pero yo creo que nosotros somos únicos, te diría. O sea, no somos ni mejores ni peores que otros, hay unos súper buenos, pero nosotros somos diferentes por el hecho de que están una semana conviviendo con gente de diferentes nacionalidades. Entonces, aparte de fútbol sala, hacemos torneos de fútbol, de fútbol femenino, fútbol sala femenino, inclusive. Hemos metido, este año íbamos a hacer, pero nada a tiempo, uno de fútbol sala para ciegos. Entonces están una semana conviviendo en los mismos hoteles, en el comedor, en la piscina, y de paso juegan a fútbol sala. O sea, pero se llevan un paquete de experiencias que no se olvidan nunca. Sí, y además en una zona que no se vive tampoco mal, ¿verdad? Exacto. Hay gente que de verdad nos elige solo por el destino. Hay padres, muchos padres dicen, no, no, mi hijo va a este torneo porque yo me voy a pegar la semana de vacaciones en mi nido. Y el niño que me lo cuiden otros. Hablamos de un torneo que al final lleváis ya, esta va a ser la edición número 15 de 2005, si no me equivoco, ¿verdad? O sea, que es un proyecto ya estable, pero, claro, llega la pandemia, llega el virus, el dichoso 2020. Queremos olvidarlo, pero no podemos. ¿Cómo se vivió y cómo pudo afectar al proyecto todo lo que sucedió el año pasado? Bueno, pues como tú dices, el torneo, la idea nace hace 27 con el fútbol y desde hace 15 se incorpora el fútbol sala. Yo estoy como director del torneo desde hace 3 años, 4, aunque yo jugué la primera edición, he ido escalando y ahora estoy dirigiéndolo. Y bueno, veníamos con una línea ascendente, creciendo con muchos equipos, cada vez más. Incorporamos el fútbol sala femenino y ya vamos a tener hasta 3 categorías. Y fue todo, íbamos a seguir creciendo y de repente nos pararon todo. Y entonces dijimos, madre mía, nos tuvimos que reinventar, hacer cosas por internet, charlas. Pero sí, se nos ha quedado un poco ese parón ahí. Pero bueno, como yo digo, esto es para coger carrería para volver mucho más corto, seguro. Oye, ya claro, el año pasado no se pudo, este sí, como decíamos al principio, hay que tomar ciertas medidas, ciertas precauciones. Me imagino que todo esto es otro reto, ¿no? O sea, que no solo ya organizar un torneo, sino además un torneo seguro, que lo he leído muchas veces, ¿no? Lo de hagamos un torneo seguro. Exacto, estamos colaborando con la Universidad Politécnica de Valencia, con el Cátedra del Deporte, nos está desarrollando unos protocolos. Y el problema que estamos reencontrando es que empezamos hace tres meses a desarrollar esos protocolos, pero es que semana a semana los tenemos que ir actualizando. En esta última que han sacado, ya decían que podíamos hacer eventos de hasta 4.000 personas a la aire libre. Nosotros, dentro de la semana, uno de los puntos fuertes que tenemos, que más les gusta a los chavales, es una ceremonia de inauguración, que hace un desfile y luego ya en un anfiteatro. Pero, claro, en ese anfiteatro nosotros tenemos unos 4.000 participantes, pero esto la semana pasada no lo podíamos hacer. Claro, entonces teníamos opción A, B, C y D esta semana. Entonces, bueno, pues estar un poco al día y sí, con un montón de medidas, yo creo que va a salir súper bien. Y ahora hemos hablado un poco del presente, del pasado inmediato, ¿no? Que era 2020, pero si nos vamos un poquito más atrás y vemos gente que ha pasado por ese torneo, joder, tiene que ser un orgullo, ¿no? Pues nombres como Javi Sena, como Pedro, o sea, que habéis salido, y digo habéis, porque te voy a incluir, habéis salido un montón de gente de allí, ¿verdad? Exacto, la verdad es que sí. Yo me acuerdo de la primera edición que fuimos, éramos súper poquitos equipos, con Javi Sena y con Pedro, justamente son de mi generación y eran de mi equipo. Lo que pasa es que ellos eran los buenos y yo no era... Oye, cada uno era bueno en una cosa. Exacto. Y la verdad es que sí, es un orgullo, tanto masculino como femenino, y no solo nacionales, también hemos tenido jugadores internacionales, y la verdad es que es muy guay que, bueno, que veas ese camino desde la base a la élite. Oye, y si hablamos de exjugadores de ese torneo en tal Alberto Porcar, que me imagino que te sonará... Yo cuando no os conocía a ninguno de los dos, contigo estoy hablando ahora por primera vez, a tu hermano no he hablado nunca con él, pero yo veo los Twitter y veo uno que es don Javier Porcar y el otro es Porky13. Y digo, hostia, ya sé quién es el serio y quién es el bromista de la familia, ¿no? No, no. Pues te sorprendería. Yo soy el malo jugando, mi hermano es el bueno, yo soy el que lleva la guasa, y mi hermano sí que es un tío más serio y más profesional. Pero sí, familia futsalera. Eso te iba a decir, o sea, las comidas de los fines de semana tienen que ser para la familia un coñazo, ¿no? Dirán, pero queréis dejar el fútbol sala ya, pesado, todo el día. Exacto. Y a mí cuando me preguntan, mi abuela me pregunta, ¿qué tal ha sido el examen a tu hermano? Mi abuela, yo le llevo la parte del fútbol sala, yo exámenes a la mamá. Y ya, ¿no? Y no me metas en bajaleos. Oye, y hablando un poco más en serio, ahora que hablamos de eso, ¿no? De meterte en bajaleos, tienes un currículum, o sea, impresionante, porque empiezas a ver y sales como fundador en un montón de proyectos o como cofundador en un montón de proyectos. ¿Qué es lo que hace una persona estar constantemente buscando esa innovación, esas ganas de estar cambiando de cosas, o sea, de proyectos cada día? Bueno, como dice mi novia, dice que yo soy un hiperactivo no diagnosticador. Sumándole a eso, a que me encanta el deporte, que por ello he estudiado. Pues bueno, soy culo inquieto y siempre tiene que ir haciendo cosas nuevas, pensando cosas nuevas, aquí cómo podemos mejorar. Esto no está, lo podíamos hacer. Y sobre todo, el fútbol sala que al final es, es a lo que juego y a lo que me gusta, de verdad. Bueno, o sea, escucha, había el típico niño hiperactivo que lo que hacía era destrozar la casa y luego está el niño hiperactivo que se convierte en un adulto que no hace más que promover el fútbol sala. Oye, pues bendito sea la hiperactividad, entonces. Exacto, me dicen que he madurado, me decían mis entrenadores, has madurado. Y yo, bueno, sigo igual de bueno, pero sí, pero ahora hago cosas que sirven para algo. Ahora eres productivo además, ¿no? Oye, hablando de proyectos, vamos a hablar del otro gran proyecto, ¿no? Del que eres director deportivo, el Futsal Pro5, que es una marca que comercializa el futsal en el grupo Global Football Total. No sé si lo he dicho bien. Tenéis como principal socio elevante. Y esto, todo esto dicho así, para un tío como yo, que se pierde enseguida con la terminología, llevado a la práctica, ¿en qué consiste realmente? Bueno, pues como tú has dicho, Global Football Total es una empresa que tiene paquetes formativos. Lleva trabajando varios años en fútbol y tiene al Levante como sports partner. Y hacen programas formativos para, bueno, pues para todo lo que se nos ocurra. Entonces, desde hace, bueno, justo antes de la pandemia, me llamó el club, el Levante, y me dijo, oye, tenemos esta parte en fútbol, ¿por qué no desarrollamos la parte en futbol sala? Y dije, bueno, pues como tengo cinco minutos los domingos, vamos a aprovecharlo. Si va sobrado, ¿no? Vamos a aprovecharlo y vamos a por ello. Entonces, bueno, tenemos la suerte de que tenemos una estructura ya hecha, unos programas en funcionamiento. Entonces, bueno, era pasarlos un poco al fútbol sala. Y qué mejor que de la mano del Levante que, bueno, qué voy a decir yo, pero va dando pasitos pequeñitos, pero creo que cada vez va mejorando más como club. Entonces, bueno, yo creo que es una muy buena oportunidad para mejorar este aspecto. ¿Y qué tipo de programas incluye el proyecto? Bueno, sobre todo son programas formativos dirigidos a, o bien pueden ser a jugadores. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos dos jugadores que van a venir en septiembre que van a hacer un programa formativo en el que van a estar entrenando con el equipo internacional de todos los jugadores de fútbol sala que tengamos aquí. Y luego irán entrenando con el equipo de su categoría. O bien el de máximo nivel o un B o un C con el que se adapta a su nivel. Entonces harán entrenamientos por las mañanas con el equipo internacional o bien individualizados por posición. Y por la tarde entrenarán con el equipo de su categoría. Y ellos son los que se van a poder ir ganando el, oye, me quedo, o Tebeka, el Levante Tebeka, y para que estés aquí un año. Al final es dar la oportunidad a jugadores extranjeros de formarse y, por qué no, darles el pasito que les falta para acabar en el futsal profesional. Eso en cuanto a jugadores, pero luego tenemos paquetes para entrenadores, paquetes para clubes. También hacemos clínicos, hacemos asesoramiento deportivo a clubes. Me imagino que, bueno, los del mundo en fútbol sala habéis escuchado que se firmó un convenio con un club de Malasia, del Príncipe de Malasia. Pues, bueno, ahí vamos a hacer un proyecto de asesoramiento. Entonces, bueno, pues toda la formación que se nos ocurra la hacemos desde Futsal Pro Hive. O sea, es un poco el reflejo de lo que eres tú. O sea, tocáis todos los palos, no nos conformáis con hacer una cosa, queréis estar en todas las partes, ¿no? Y ayudar en todos los sectores, digamos, ¿no? Eso es, sí. Al final, Dani Pastor es el director del área de formación internacional del Levante. Entonces, él cuando creó estos paquetes, él dijo qué es lo que me gustaría a mí haber tenido como jugador o como entrenador que nunca me han dado la oportunidad de tener. Entonces, estos paquetes formativos nacen con ese objetivo. Dar la oportunidad a gente que le gusta esto, que quiere seguir formándose y que, oye, que igual antes no tenían esa oportunidad y ahora de la mano del Levante se le puede dar. Y veo que todas vuestras comunicaciones, tanto en redes sociales como en la propia web y tal, siempre van en inglés. No sé si es una forma, ¿no?, de decirle a la gente de fuera, oye, que aquí lo que buscamos sois vosotros, ¿no? Como decías antes, el jugador extranjero y tal. No sé si es también una forma de, pues eso, ¿no?, de entender a la gente que no os vais a limitar a algo nacional, sino que sois más globales, como incluye la propia nomenclatura, ¿no?, como decíamos antes, global, fútbol, total. Y hasta qué punto eso es importante, ¿no?, para vosotros. Sí, exacto. Nuestros paquetes, sobre todo, están dirigidos al jugador internacional. Puede ser o de habla inglesa, que al final es el idioma universal, o de habla hispana. Cuando lanzamos el proyecto en redes, lo lanzamos aprovechando la Copa de España y muchos me preguntaban, pero eran jugadores españoles. Entonces, la verdad es que el programa está dirigido a internacionales, pero como ya sabes que yo no paro, pues estoy dando una vuelta a ver qué podemos hacer para esos jugadores nacionales que también están interesados, que igual en su localidad o en su población no tienen estos pasos a seguir y quizá aquí se les pueda dar. Vale, o sea, que dentro de poco me imagino que hay un Futsal Pro 5, ¿no?, para jugador local. Estamos maquinando ya, sí. Pero, bueno, a ver, me parece una idea muy, muy interesante. Realmente, ¿qué es lo que buscáis en esos chicos? O sea, ¿qué tipo de perfil buscáis? O me decís, mira, no, que venga el que sea, que ya nosotros lo vamos a perfilar, a moldar a lo que se necesita, o realmente, ya te digo, tenéis un perfil más específico de lo que os hace falta. Sí, nosotros siempre decimos que estamos abiertos a todo el mundo. Evidentemente tienes que tener cierto nivel. No puede ser que venga aquí alguien que no juega nunca, más que nada porque perdería el tiempo aquí. Entonces, nosotros lo que hacemos, el procedimiento es, ellos nos envían un currículum deportivo, nos envían vídeos de partidos o de entrenamientos, que la verdad es que nos cuesta bastante en nuestro deporte, en fútbol tienen de todo, pero en fútbol sala nos cuesta. Y, bueno, nos reunimos el comité de metodología y lo valoramos. Y entonces nosotros le decimos, oye, pues, creemos que viniendo aquí, si tienes una buena adaptación, puedes estar con, imagínate, el juvenil de Dishamon, o creemos que deberías empezar por el B. Entonces, bueno, se va llegando a un consenso, pero vamos, se les dice antes de que vengan, oye, creemos que encajas en este perfil. Y no queremos que nadie venga y pierda tiempo. Claro. No, me parece muy lógico, además, y muy coherente, ¿no?, con los chavales. ¿Qué diferencia hay entre un proyecto como el vuestro, por ejemplo, y las grandes canteras tipo Barça, el Pozo, que son las que los últimos años, digamos, están como más en alza? Bueno, yo creo que ellos, sobre todo, van a jugadores nacionales y fichan un jugador, un perfil específico y que ya tenga un cierto nivel para que le dé un rendimiento desde ya. En nuestro caso, no. En nuestro caso, cualquiera que haya jugado a juego de sala y que tenga cierto nivel, con la falta que seas un crack, puedes venir allí. Más que nada, si eres un crack, igual no tenemos tanto que enseñar. Entonces, bueno, nosotros estamos abiertos para todo el mundo que le guste el Fugosala y que quiera seguir formándose. Muy bien. Oye, hablamos al final de que es un proyecto internacional, que igual que hablábamos antes de la Costa Blanca Futsal Cup, que vienen equipos de fuera y tal, de fuera de España, incluso de fuera de Europa. O sea, porque este año es verdad que, como decías antes, bueno, pero ¿hasta qué punto todo esto al final está ligado a la tierra, a la comunidad valenciana? O sea, ¿sientes que es algo que estás haciendo también un poco, ¿no?, por tu tierra, digamos? Sí, por supuesto. Al final, yo cuando me reuní con unos padres para contarles el proyecto y tal, les cuento la parte deportiva. Pero también les cuento, oye, es que vas a vivir en una ciudad de Covalencia que tiene todo esto, que vas a ver llover tres días, que tienes unas comodidades que en otros sitios no tienes. Entonces, la gente también valora mucho eso. La verdad es que, claro, es que tampoco tienes que, me iba a decir, no tienes que mentir, ¿no? Estaría feo decir eso, pero entiéndeme, no tienes ni que exagerar la bondad desde un sitio como Valencia, es que sale solo. Exacto, y más a un valenciano como yo. Es muy fácil vender tu tierra, la verdad. Oye, ya para ir acabando, hemos hablado, ¿no?, de ese currículum tuyo, de esa inquietud, vamos a llamarlo, venga, por no llamarlo hiperactividad, ¿no?, de estar siempre buscando algo nuevo. ¿Qué otras cosillas tienes en mente? Adelántanos algo que no hayamos hablado hasta ahora. Bueno, ahora acabamos de lanzar, yo tengo obsesión ahora por el mundo de la discapacidad. En Costa Blanca, por ejemplo, llevamos, creo que seis años haciendo un torneo de fútbol inclusivo, de Fútbol 7, y este para ciegos, yo dije, me parece muy bien que en fútbol haya, pero yo creo que hago el fútbol sala. Y en fútbol sala tenemos el fútbol sala para ciegos. Tenemos un proyecto muy chulo, pero que nos lo ha parado, que no era de equipos locales, era de selecciones nacionales. Teníamos ya, para el año pasado, que teníamos confirmada la selección de Brasil, la selección española. Entonces, bueno, eso es algo que tengo ahí y que se va a retomar seguro. Y luego, el tema de las chicas, también hay que darle visibilidad al fútbol sala femenino. A mí me cuesta la vida, porque en la comunidad valenciana no es como otras comunidades en las que tenemos muchos equipos de base. Entonces, bueno, yo estoy peleando para casi ser el pionero en la comunidad valenciana, en Costa Blanca, teniendo más categorías de las que tiene la federación. Entonces, bueno, estamos ahí peleando para potenciar esas cosas. Para que conformarse, ¿verdad? Con una cosa. Exacto. Y cualquier cosa que surja del mundo de fútbol sala, adelante, por supuesto. Oye, pues mira, nada. Te voy a desear muchísima suerte con el torneo que tenéis ahora en julio, el Costa Blanca Fútbol Cup. Que os vaya muy bien en Fútbol Profile, porque al final estáis ayudando a chavales a que aprendan, digamos, ciertos conocimientos o ciertas habilidades que a lo mejor ellos en sus ciudades natales no tienen. Y sobre todo, aquí públicamente lo voy a decir, el día que se organice, no, el día que ya tengáis cerrado ese torneo de fútbol sala para ciegos, ten claro que te voy a ya escribir, vamos a tener que hablar porque nos interesan mucho, mucho, mucho esos temas que es que no existen, no hay visibilidad, no hay ayuda y que yo creo que, además de que son necesarios, es que son muy bonitos. Exacto. Desde aquí también lo digo, está todo el mundo invitado a cuando lo hagamos. Ya no solo eso, sino vivir la semana de torneo, incluso cuando vengáis aquí a los programas formativos también estáis invitados todos a vivirlo y a ver si entre todos pues ponemos nuestro granito de arena y que nuestro deporte siga creciendo. Pues sí, por nada, lo he dicho ya, enhorabuena por toda la labor que estás desempeñando porque al final ninguna de todas estas cuestiones es tu trabajo, digamos, único ni principal, entonces se agradece muchísimo más todavía el esfuerzo, así que muchísimas gracias y mucha suerte con todos los proyectos que tengas. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.